El cartel de la ACDP de héroes y santos es más oportuno que nunca, ¿no? Desde luego, héroes y santos, y eso son las dos notas principales de lo que fue España hacer a América. Es decir, España no fue atraerse a América a España, que es lo que hicieron los países que no eran católicos cuando fueron fuera de España, tipo Inglaterra o Holanda. España fue a llevar España a América, en palabras de García Morente, en el libro que recientemente ha publicado Encuentro, que prologa nuestro amigo Jaime Orzelay. No se puede resumir mejor, España, eso lo hicieron santos, es verdad que la condición humana hace que también haya de todo, y lo hicieron héroes como Hernán Cortés. Sí, sí, y con una labor civilizatoria de la cual nos podemos sentir legítimamente orgullosos. Pero lo que dicen desde el gobierno es que, bueno, que era obligatorio y que no tenían margen. Hombre, no, es que este asunto lo llevaron los proetarras al tribunal de Luxemburgo y perdieron. Lo llevaron al tribunal de Estrasburgo porque supuestamente violaba los derechos humanos y también perdieron. Es decir, que tenía todas las bendiciones jurídicas. Sí, supongo que el hecho de que solo haya periodistas que sabiéndolo no dijera nada es parte del enjuague de haberlo tapado. Es decir, me extraña que en el país o que en sitios que juegan con mejor información que otros no lo supieran ya. Sí, efectivamente, es que... Y luego, si era una cosa tan básica y de respeto de los derechos humanos, ¿por qué lo han hecho de tapadillo? Porque el Partido Socialista tampoco ha hecho alaracas de que esto es fenomenal, etcétera, etcétera. De hecho, la única persona que ha hablado públicamente de derechos humanos ha sido Yolanda Díaz.